¿Qué tranza habitantes del Yermos? Espero que estén bien, en este caso les traigo un nuevo video y es un video sobre tips que te pueden servir a la hora de jugar Amnesia Tebunker. Aunque únicamente me voy a enfocar en la dificultad fácil, normal y difícil, debido a que la dificultad, cuidado que disparo, requiere otro tipo de tips. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Y bueno, el primer tip que les traigo es uno bastante básico, el cual es, no corran. Durante el juego tendremos la posibilidad de correr con nuestro personaje, pero mi recomendación es que no corran, pues al correr generamos mucho ruido y la bestia saldrá de su agujero. Otro tip que les voy a dar es que no usen tanto la linterna, pues aunque no lo parezca la linterna de dinamo, hace bastante ruido, por ende va a haber momentos en los que tendremos que ir a oscuras. También otra recomendación, aparte, es que utilicen audífonos, debido a que así podrán detectar a la bestia. Y también traten de no pasar por un lugar donde haya muchos escombros, porque esto generará ruido. Y bueno, este tip aplica únicamente para las dificultades más elevadas, pues si jugamos en dificultad fácil, pues esto prácticamente no importa. Pero bueno, si jugamos en una dificultad superior, una recomendación es que no malgasten la electricidad. Únicamente enciendan el generador cuando vayan a recolectar algún material útil o cuando vayan a alguna zona lejos del refugio. Pues, como bien sabemos, la electricidad ahuyenta al monstruo. Por ende, también es muy importante que cada que veamos uno de estos paneles que activa la luz, lo activemos, debido a que no importa si activamos todos, pues la electricidad se gastará de la misma manera. En el puesto número 3 tendremos los barriles explosivos. A lo largo del búnker encontraremos barriles que tendrán como un símbolo de calaverita y serán rojos, los cuales mi recomendación es que los coloquen en los agujeros del monstruo, debido a que si el monstruo intenta salir por ese agujero, explotará. Además, también si vemos sillas o barriles o algún objeto grande, mi recomendación es que lo coloquen de manera que el monstruo le quede obstruida su salida, para que tarde más en salir o si sale, explote. En el puesto número 4 tendremos el de quemar los cadáveres. Pues en cierto momento del juego, aparecerán las ratas, o si es nuestra segunda vez jugando, las ratas aparecerán desde el inicio. El punto es que encontraremos cadáveres donde habrá ratas que no nos dejarán pasar, pues si pasamos cerca nos harán daño. Por lo que mi recomendación es que quemen los cadáveres que estén en lugares donde sea muy importante pasar, para que así las ratas no vuelvan a aparecer. Si no serán un constante problema, pues sufriremos daño, o tendremos que estarlas espantando. O si no tenemos molotops en su defecto, podremos utilizar la carne podrida, con la cual las ratas se distraerán. Y bueno, el siguiente tip es el de dejar los objetos afuera del baúl. Como bien sabemos, el baúl nos sirve para guardar cosas, ¿no? Pero tiene un espacio limitado. Y va a haber un momento en el juego en el que ya no nos van a caber las cosas, pero algo bastante interesante es que podemos dejar las cosas tiradas afuera del baúl. De esta manera podremos tener más cosas acumuladas. Aunque mi recomendación es que los objetos importantes como las pinzas, máscara de gas, etc., sí los guarden en el baúl. Además de que también los trapos no los dejen tirados, porque estos sí desaparecen. Un objeto que nos puede ser muy útil a lo largo de jugar el juego son los ladrillos y las granadas. Los ladrillos son bastante buenos para abrir puertas de madera que no se puedan abrir de forma manual. En total va a haber tres puertas que solamente se pueden abrir de esta manera o con una granada. Aunque una vez usemos ladrillo o granada tendremos que huir de la zona porque el monstruo viene por nosotros. Además de que hay que tener cuidado de dónde usamos las granadas, debido a que estas, pues, sí abrirán la puerta, pero incluso pueden fundir los focos que estén cerca de la explosión. Pero son la mejor opción para abrir estas puertas, que además contienen los mapas de las zonas del búnker. Otro tip bastante básico que les traigo, pero bastante importante, es no usar las balas contra el monstruo. Algo bastante interesante es que para que el monstruo se ahuyente hay que usar dos disparos. Pero las balas nos sirven también para abrir puertas o para dispararle a barriles, ¿no? Por ende, mi recomendación es que si pueden, disparenle al monstruo, pero siempre tengan mínimo dos balas guardadas en la pistola. Y bueno, el siguiente tip tiene que ver con las trampas. Pues a lo largo del juego va a haber ciertas trampas que mi recomendación es que no las quiten. Pues cuando obtengamos las pinzas, va a ser muy fácil, pues, quitar estas trampas con las pinzas, las cuales nos pueden dar bengalas o granadas. Además de que pueden saltar las trampas. Si somos bastante habilidosos, podremos saltar las trampas que estén con cuerda, aunque las trampas que estén en las puertas, esas sí tendremos que esperar hasta tener las pinzas, o directamente, pues, las quitamos, aunque va a ser ruido. En el puesto número 9 tenemos el de encontrar el conejo de peluche. Pues si bien sabemos, en cierto momento llegaremos a las ruinas romanas, y encontraremos el agujero por el que cayó Lambert. En este agujero va a haber, pues, un par de loot y un osito de peluche. El cual, pues, nos puede servir, pues, para ahuyentar a la criatura. Pues la criatura, al estar en contacto con este conejito de peluche, no se ignorará y se lo llevará. Por ende, es una herramienta que en situaciones muy extremas nos puede ayudar. Incluso en altas dificultades puede ser muy útil. Y en el puesto número 10 tenemos el tip para obtener, pues, prácticamente, energía infinita. Para ello tendremos que dirigirnos a la zona de mantenimiento y llegaremos en esta puerta que estará con una trama. Por lo que mi recomendación es que tengan las pinzas. Y en este lugar podremos rellenar las botellas con alcohol. Para poder fabricar molotovs o incluso para poder usar esta gasolina como combustible para, pues, el generador. Y bueno, para obtener las botellas nos dirigiremos a la zona de administración y cerca de donde está la zona de mantenimiento encontraremos este lugar que estará sellado por unas cadenas que se corta con las pinzas o podemos usar el desarmador. Y listo, tendremos acceso a las botellas. Y con estas podremos rellenarlas de alcohol y así usarlas para darle energía al generador. Y de esta manera no tendremos, pues, energía infinita, pero sí nos durará un buen tiempo. Y bueno, si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte que nos apoyaría bastante. Y bueno, si tienes idea para un próximo video, déjalo en los comentarios. Y si quieres más Amnesia de Bunker en este canal, pues, comenta.